Bueno, tan solo 21 días faltan para que la cédula de vecindad pierda vigencia, motivo por el que la fila de personas que busca tramitar su DPI cada vez es mayor en el Registro Nacional de las Personas. Decenas de guatemaltecos hacen largas filas en las afueras de las distintas sedes del Registro Nacional para Personas, RENAP. A estas alturas de diciembre buscan realizar el trámite correspondiente para obtener el documento personal de identificación, ya que la cédula de vecindad dejará de tener vigencia en enero. Algunos guatemaltecos se quejan pues hicieron el trámite a tiempo, pero ahora tienen que hacer correcciones. O sea, los errores que ellos mismos cometen y por lo mismo uno tiene que venir a hacer correcciones, porque supuestamente sí escriben bien el apellido y al momento de venir a traer la certificación con otro apellido, o una letra que nada que ver. Por eso estamos haciendo esta cola desde las 7 de la mañana. Por el estudio más que todo es que uno deja como que no en primera instancia sacar el trámite de su DPI, sino que por otras circunstancias como el trabajo. Fíjense que yo tengo dos años de haber empezado a tramitar el DPI. Soy guatemalteca, hija de guatemaltecos, y me hicieron un... ya sabe usted, ¿verdad? Algunos manifiestan que por las actividades cotidianas, trabajo u otras responsabilidades no han podido realizar el trámite. Y están preocupados pues si no tienen el DPI seguramente tendrán muchas complicaciones para realizar cualquier tipo de trámite. Alfredo Mendoza, Azteca Noticias.